realmente existen las brujas mito o realidad hoy te lo contaremos qué opinas tú sobre esto recuerda que puedes comentar en la caja de comentarios recuerda que puedes suscribirte y activar campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias activa la campana para que nuestros vídeos sean la prioridad para ti comencemos se comenzarán ustedes a preguntar claro que sí existen y pues hoy les digo que realmente existen las brujas constituyen un componente esencial de la cultura es innegable el hecho de que hemos crecido escuchando cuentos leyendas y mitos acerca de brujas que acechan a los hombres castigan a sus enemigos y agreden las mujeres sin importar cuán creíble sea este hecho lo real es que cuestiones de brujas es que forman parte de la tradición de una comunidad y de los elementos que integran los valores culturales de una sociedad especialmente en latinoamérica en donde proliferan historias sobre mujeres que acechan en la oscuridad entre los poblados no es raro encontrar un miedo generalizado a este tipo de mujeres miedo que a su vez fortalece esta creencia y evita su desaparición esto no quiere decir que no existan porque como dice el famoso dicho no hay que creer en brujas pero de que las hay las hay y sí lastimosamente no podemos cerrarnos a la idea de que no existen porque realmente existen y la persona que menos esperamos puede ser una bruja así es en el continente americano la inquisición no fue tan rotunda y cruenta como le fue en europa si había un temor generalizado hacia aquellas mujeres que contrariaban las normas judio cristianas que se estaban cimentando en américa desde la perspectiva antropológica la brujería está integrada en la imagen del demonio contrariamente a la hechicería es considerada un don que se aprende por medio de saberes y tradiciones para los esclavos que constituyeron el 11% de los casos de la inquisición sus acusaciones se relacionaban con la hechicería numerosos señores de españoles de las clases dominantes buscaron los favores de los negros esclavos para obtener beneficios por medio de la hechicería y ustedes se preguntarán bueno y cuáles son las prácticas de la bruja a las brujas y hechiceras se les atribuye una serie de prácticas bien definidas que resultan de una fusión de elementos distintas de tradiciones y cuyos antecedentes pueden ser rastreados en personajes legendarios mitológicos y de la literatura en literatura antigua incluso más que una fusión se puede hablar siguiendo un efecto acumulativo para formar el concepto de la brujería así partiremos de la descripción de las prácticas atribuidas a la bruja con algunos ejemplos de cómo esas prácticas se adoptaron o se adaptaron en américa y en apartado siguiente algunos rasgos diferenciadores de estas brujas entre las prácticas más características podemos encontrar el maleficio y la magia amatoria más propio de las hechiceras y la transformación en animales el pacto con el demonio la asistencia al aquelarre y el vuelo nocturno el vuelo nocturno como dicen por ahí que cogen la escoba y a volar pues realmente estos hechos son ciertos y pues todas las prácticas asociadas a la brujería bueno la manifestación más frecuente del maleficio es la enfermedad el maleficio es según es un daño o perjuicio que se causa a otro se toma también por hechicería para dañar o hacer mal a otro el que perjudica y hace daño especialmente con hechicerías o sea maleficar significa dañar a otra persona o bien corrompiéndola o quitándole la bondad o mezclándola con otra mala vale asimismo hechizar la manifestación más frecuente del maleficio es la enfermedad la enfermedad como cual ustedes estarán preguntando de estómago de pecho la pérdida de movimiento de algún miembro o la del miembro mismo debido a algún objeto extraño introducido en el cuerpo mediante la comida o bebida o a distancia este maleficio puede afectar tanto a personas como animales provocando ya la muerte ya la ruina el maleficio fuera de sus rasgos sobrenaturales incluso el uso y abuso de plantas que producen determinados efectos que el conocimiento de los efectos de las de estas plantas podría prevenir desde la época en que las mujeres recolectaban plantas silvestres para para cubrir las necesidades alimenticias de la comunidad espero esta historia haya sido de tu interés y te haya llamado mucho la atención recuerda que puedes dejar tu comentario con un vídeo que quieres que tal vez hagamos si tienes algún vídeo en especial que te gustaría que nosotros realizáramos o describiéramos la historia puedes dejarlo en la caja de comentarios no se te olvide seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y no se te olvide seguirnos en instagram hasta la próxima